Y por WPR 940, Mr. Money Boyle, Tony Lebron, este que le habla Jerry Gosselaire. Es un privilegio, es un lujo para nosotros tener a los primeros medallistas de Chile. ¡2023! ¡Areli Medina! ¡Y Luis Garlicolón! Oye, esas medallas, Areli, las toqué, están pesaditas. Están pesaditas, están pesaditas. Oye, veo esa, ¿verdad? Esa sonrisa y ese esplendor. Tiene que ser una emoción bien grande para ambos, ¿verdad? Areli, dame las primeras expresiones, porque te vi llorando, te vi emocionada. En los diferentes eventos, háblanos de esa experiencia. Sí, mira, de verdad que el camino no fue fácil, pero no fue imposible. Siempre creí en mí, creí en nosotros, en lo que podíamos dar. Y, verdad, al ganar esa medalla, mi segunda medalla panamericana, fue una emoción bien grande. Y estoy bien contenta de darle alegrías a mi país y poder representarlo dignamente. ¿Usted no tiene idea cuánta alegría ha sido para Puerto Rico, Tony? Te dejo ahora hablar, porque si no me vas a engañar aquí. ¿Cuánto, cuánta regocijo y alegría? Apenas Puerto Rico, hasta el momento, ha ganado cinco medallas y todas de broses. Y ustedes ganaron tres. Tres en la modalidad de Ponsard. Garly, especialmente esa medalla donde ambos participaron en conjunto. ¿Cuán dificultoso es la rutina y lo que conlleva esfuerzo para lograr esa medalla? Pues, mira, la realidad es que sí, es bien complicado. Venimos haciendo un trabajo bien, bien fuerte. Ya en preparación, antes del clasificatorio, ya va un año. Y todo lo que es el proceso de conseguir la música, montar rutina, practicar elementos conlleva mucho tiempo, mucho sacrificio. Entrenar todo el tiempo, ¿verdad? Junto con Arely. Pues es un reto porque somos adultos, también tenemos nuestras responsabilidades. Así que tenemos que buscar ese espacio durante el día, todos los días sin fallar, para entrenar. Y aunque sí es un poco complicado, de verdad que estoy bien contento con los resultados y súper contento con lo que hicimos. ¿Y cómo usted lleva el ritmo de los diferentes combates, diferentes eventos? Porque yo sé que no hay mucho descanso. ¿Cómo ustedes pueden sobrellevar eso? Porque es bastante difícil y más en un Panamericano. ¿Sabe que hay lesiones, hay cansancio? ¿Cómo ustedes pueden manejar eso? Pues mira, nosotros venimos haciendo, como te dije, una preparación física desde hace un año. Porque sabemos que cuando llega la temporada fuerte de mucha competencia, pues quizás hay que bajarle un poco al entrenamiento físico y concentrarnos más en la área competitiva. En la área mental. Sí, sí. So, ya cuando comenzamos a tener eventos constantes, pues eliminamos un poco lo que es el entrenamiento de peso, las cargas fuertes. Y nos concentramos 100% en lo que vamos a estar realizando. Y así nos podemos mantener saludables. Y el cambio de latitud las afectó. Y la chile, bajarla a allá. Mira, no creo que eso nos afectó tanto por el frío que hacía allí. Terrible, es la mano. Un frío pelú. Y entonces, pero gracias a Dios fuimos preparados. Porque sabíamos, ya habíamos visto como que el clima y fuimos preparados con termales, con sauna, suave para poder calentar rápido. Y ver a tener un mejor performance. Sí, ¿y simularon la temperatura aquí en Puerto Rico o realmente mentalmente ya sabían lo que iban allá? Sí, ya más o menos la vimos aquí en Puerto Rico y ya más o menos allá íbamos preparados. Mira, hace mucho frío, tenemos que ir bien abrigados y preparados mentalmente que nos va a chocar ese frío en comparación a aquí. Tienen unas imágenes, ¿verdad?, de cuando le dieron la medalla. Arely, hablé contigo fuera del aire y esto, ¿verdad?, no es secreto, de que no participaste en los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo se da entonces si no participas en los Juegos Centroamericanos? Que no es por subestimarlos, es de un nivel inferior. Y logras entonces participar en los Juegos Panamericanos. Pues, situaciones que pasan en la vida, ¿verdad?, que uno a veces no quiere. Pero, nada, gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder ir a los Juegos Panamericanos y demostrar que ahí es donde pertenezco, demostrar que yo puedo, demostrar que le puedo traer muchas alegrías a Puerto Rico y, nada, yo contenta. ¿Crees que usted va a ser procesora de clasificación para los Juegos Olímpicos? No, lamentablemente en este ciclo no estamos incluidos en lo que son los Juegos Olímpicos. ¿Por qué razón no están incluidos? ¿Razones fuera de nuestro alcance? No, no, de ahí va el director. Ah, ¿no llega ese niño como tal? No, no, no llegamos todavía. Sí, porque me estaba raro, ¿verdad?, y perdonen la ignorancia, siendo unos exponentes de esta parte del hemisferio, no participar en un evento olímpico, pues, está completamente raro. Pero, ¿van a participar, entiendo, van a salir apenas una hora, van para Orlando, van para otro evento como tal? Sí, vamos a estar en un evento con los chicos de nuestra academia, surgiendo un poco como entrenadores. Ok, ya eso es algo, ¿verdad?, aparte de la federación como tal. Sí, ya es aparte, pero entonces tenemos el abierto de Perú, que es en noviembre. En noviembre, y tienes el mundial en el 2024, ¿verdad? Correcto. Ok, hablaste en un momento dado, ¿verdad?, de la preparación, creo que Tony lo mencionó, la rutina y demás. ¿Quién seleccionó la rutina y quién seleccionó la música si se iba a utilizar? Pues, mira, nosotros mismos somos un equipo, así que Gaby buscaba una parte de la música, yo buscaba otra, la intentábamos montar, por eso fue bien complicado y fue de muchos sacrificios, ya que carecemos de recursos y pues nosotros ahí tenemos que hacer de entrenadores, de los que buscan la música. Ok, usted no tiene entrenadores, ustedes entrenan ustedes mismos. Sí. Ok, ¿qué otras carencias, aparte de eso? Porque yo he visto en las redes sociales, ¿verdad, Aireli, lo hablamos fuera del aire, que ha tenido que recluir a sorteos y actividades para recoger fondos. ¿Qué otras cosas o qué otros elementos necesitan para la preparación de ustedes? Ustedes tuvieron un excelente desempeño en estos eventos, ¿qué es lo que ustedes necesitan para continuar, mantener ese nivel de rendimiento y continuar participando, representando dignamente a Puerto Rico? Pues, mira, mayormente es el equipo para hacer gimnasia, porque no tenemos, ¿verdad?, las facilidades, así que uno se lastima mucho por el tipo de piso y eso. El voluntario ahí, que después puede hablar fuera del aire, ahí. Sí, está haciendo la manta. Ya tiene la primera ayuda ahí. Y también, como tal, serían los fondos para los viajes, ya que nosotros cogemos puntos de ranking y eso es sumamente importante porque en eventos importantes como este se hacen llaves, es por llave. Y dependiendo de dónde tú te posiciones en el ranking, si te toca una buena llave o una mala llave, depende si tienes un buen ranking. Entonces es importante mantenernos compitiendo en estos eventos para agarrar esos puntitos de ranking y que podamos tener unas buenas llaves. O sea, ¿y no han hecho cuentas de good funding o no pueden hacerla? Pues, mira, el año pasado tuvimos un angelito que se apareció por ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente. El señor Carlos Delgado, el ex pelotero de nuestra isla. Él vio nuestro proyecto, vio nuestras metas, creyó en nuestro talento y apostó a nosotros. Y él estuvo cubriéndonos eventos y partes de los entrenamientos que tuvimos que hacer fuera del país. ¿Carlos Delgado? Sí, sí, el señor Carlos Delgado. El jugador de la grande liga de Carlos Delgado. Sí, sí. Gracias a eso, de verdad que fue una ayuda sumamente importante en nuestro desempeño. Pero faltaba, ¿verdad? Adicional a eso, pues falta... Sí, sí, pero ahora pues esperamos para los próximos eventos, pues tenemos que buscar esos recursos. Así que nos estaremos moviendo, pero siempre estamos en la búsqueda. Más o menos cálculen cuánto es que necesitan. Para un año. Para un año. No, dígalo sin pie, eso es lo que hay. Yo estoy seguro que hay mucha gente que está viendo esta brana. Mucha gente puede hacerlo, entonces nosotros podemos ayudar en parte, en ciertas cosas. ¿Y ya lo hemos hecho? ¿Hemos hecho alguna donación? Mira, yo te diría que fácilmente un año, como se necesita entrenar, como se necesita competir, podemos incurrir entre 7 a 8 mil dólares cada uno. Ay, pues bueno, esto es nominal, Tony. Eso podemos... Nada, hablamos fuera del aire. Tony, ¿cuánto nos queda, señor director? ¿Nos queda bien poco ya para ir a pausa? Ya no tengo que ir a pausa. Mira, no, pero antes de ir a pausa, yo quiero ver esa medalla, Arely, porque es preciosa. Tony, mira, cógete esto acá. Mira, por allá, tú sabes. ¡Wow! Esto, aquí, mira la imagen, si puede dar aquí a la cámara para que vea lo que representa una medalla y es representar dignamente a Puerto Rico. Arely y Medina, Galdi, de verdad, los felicito y les deseo el mayor éxito. Y que sigan replicando cosas buenas para el país y para ustedes mismos. Gracias. De verdad, les agradecemos mucho y que hayan tenido su tiempo ahí para ambos de Arecibo, Manatí y Arecibo, pero están viviendo ambos en Arecibo, así que un aplauso para ellos y mucho éxito. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos otra entrevista de interés. Esto es La Cancha.